Me parece fascinante tu capacidad de reinvención, el sueño lo tienes claro, lo persigues, te preparas, no solo en el cuerpo sino en el tema mental. Eres muy perseverante, pero aparte eres un gran ser humano, eres una gran persona. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.